Amigas y amigos de TVO Tiltil, volvió el calor tal como se los anuncié hace ya dos semanas les dije que más o menos a partir de después del 20, 22 por ahí, íbamos a volver con altas temperaturas y hoy día justamente entre ayer y hoy más bien dicho hemos marcado ese regreso de las altas temperaturas hoy día con 32,1 como temperatura máxima acá en Tiltil Centro la mínima ni tan abajo ni tan arriba solo 8,1 grados lo notable hoy día los que viven en esta zona lo habrán notado no solo fue el calor, el viento, rachas que alcanzaron los 50 km por hora en algunos momentos acá en Tiltil Centro se voló todo, una condición normal para la época producto de este gran calentamiento hemos tenido lo que se llama una baja térmica en que el aire va subiendo, se va calentando, va subiendo va generando menor densidad y por ende este espacio libre que es ocupado por aire de zonas de más alta presión generándose este viento la semana que comienza vamos a seguir con buen tiempo mañana lunes bajan un poco las temperaturas pero nuevamente a partir del martes vamos a volver a tener temperaturas altas no sé si tan alta como la de hoy pero vamos a estar en torno a los 30 grados y de aquí al otro fin de semana al menos un día vamos a volver a superar los 32 grados al menos un día esas son las condiciones que se ven la masa de aire como les digo cambió no se ven en perspectiva una condición distinta a la que les señalo así es que es cuanto lo que les puedo decir la próxima semana, próximo domingo volvemos a hablar del tiempo y ojalá poderles anunciar alguna novedad que tengan una muy buena semana a todos chau chau